Qué pena estoy pasando con este mi dolor Solito como un perro en esta habitación Hace un mes que te fuiste y yo no sé por qué Me dejaste sufriendo y no encuentro la razón Y llegó la cumbia, tu mano con tu amiguita bonita Desde Puebla, para todo el mundo Grupo Maravilla, de Robin Revilla En lo tuyo, en lo tuyo Trompetita Qué pena estoy pasando con este mi dolor Solito como un perro en esta habitación Hace un mes que te fuiste y yo no sé por qué Me dejaste sufriendo y no encuentro la razón Eres mala, mala mía Si fuimos muy felices durante muchos años Y me entregué completo, yo a nada me guardé Por favor, dímelo A dónde, a dónde irás y con quién estarás Mala, mala, mala Ya tienes otro hombre que te hace disfrutar Ya dímelo de frente que yo quiero saber Dímelo, dímelo, mala Sé que tienes amante y que dormes con él Uy, 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 goza Pero recuerda siempre que no lo olvidaré No, no Lo que hiciste conmigo lo pagarás con él Y para toda la banda salidera del canto delmero ¿Cómo lo goza? Oye, oye Yo la cumbia Grupo Maravilla De Robin Revilla Si fuimos muy felices durante muchos años Dímelo, mamita Y me entregué completo, yo a nada me guardé Qué mala, qué mala A dónde, a dónde irás y con quién estarás A dónde, mamadita Ya tienes otro hombre que te hace disfrutar Uy, uy, uy Ya dímelo de frente que yo quiero saber Órale, órale Sé que tienes amante y que dormes con él Es lo tuyo Pero recuerda siempre que no lo olvidaré No, no Lo que hiciste conmigo lo pagarás con él Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido Bienvenido Yo Como Como Tapa Tapa